El objetivo de la caravana La caravana a Melilla queremos visibilizar la vulneración de derechos humanos que se produce tanto en Ceuta como en Melilla día tras día en contra de las personas migrantes que intentan pasar a Europa a través de la frontera sur. Queremos visibilizar situaciones ilegales como están ocurriendo, como son las devoluciones en caliente, los malos tratos que reciben las mujeres porteadoras, la situación que están viviendo los y las menores acompañados que emigran a estas ciudades y que están prácticamente abandonados a su suerte. En fin, una serie de situaciones que están ocurriendo tanto en Ceuta como en Melilla que nosotros como activistas de distintos territorios del Estado español queremos visibilizar y denunciar. Yo puedo decir que todos los que están ahí sufriendo o los que hemos sufrido porque yo he pasado por ese camino es una cosa súper dura, es como ponernos imposible cruzar y allí está muriendo muchísima gente y que es una cosa que la fortaleza de Europa ha creado para que no entre la gente en Europa. Yo puedo decir que en primera persona mi experiencia en cruzar la frontera y vivir aquí en España está siendo duro, por no llamarlo horrible, pero muy duro por las barreras que nos ponen tanto fuera como aquí lo cotidiano, por la administración y todo lo que estamos sufriendo siendo sin papeles y gente como marginalizada. Nosotros como Zorracismo Madrid pensamos que las declaraciones de SOIDO son simplemente impresentables, nos parece que no tenemos por qué ser nosotros las ONG las que realicemos un trabajo que es en realidad una responsabilidad del gobierno. Cuando mencionó que las devoluciones en caliente son prácticas legales, en realidad está mintiendo, ellos han intentado legitimar unas prácticas que siguen siendo ilegales según una serie de normativas internacionales. Así que nada, nosotros condenamos y rechazamos las declaraciones de SOIDO y nos parece que son una irresponsabilidad política. Yo apoyo la caravana hacia la frontera sur, porque primero, no digo ser inmigrante, pero yo aún si no fuese inmigrante, pues veo que allí se vulneran los derechos humanos, porque la gente que cruza la frontera son personas como todo el mundo y tienen derecho de viajar y de cruzar por todos lados. Quería apoyar esta manera de visualizar y denunciar lo que está pasando en la frontera sur. El cierre de fronteras y la Unión Europea Fortaleza está abriendo vías de migración cada vez más peligrosas, que están provocando un genocidio al que no podemos permanecer indiferentes. Por todo esto, demandamos vías legales y seguras para las personas en tránsito y exigimos que se garanticen sus derechos en los países de acogida, evitando la explotación, los abusos, la violencia, la trata y el tráfico de personas. ¡Gracias!